¿Cuál es el trabajo que está haciendo el cínico de Cabarete? Bueno, como cínico de Cabarete, que se sepa que es lo mejor que ha pasado. Porque aquí han venido guaysas de chalatanes ofreciendo de todo cuando están en política y ninguno lo habían hecho ni siquiera gravillas tiradas en la pista para que no se balaran. Sin embargo, miren lo que está haciendo el cínico. Ahora aquí ningún político tiene que buscar nada, que lo que hay aquí es Pacanoa. Aquí nadie tiene que buscar nada, porque aquí hay unos guaysas de chalatanes que cuando vienen políticas vienen a ofrecer y más nunca uno lo ve. ¿Están preparando su calle con acera? Con acera y con tenes. Nosotros ahora la casa que valía un medio millón, vale un millón, y la que valía uno, vale dos. Esas cosas que hay que agradecerles. Ernesto Jesús Fernández cae del pedaño de la sección de Bombita. Ok. ¿Cómo te sientes con este trabajo? Estamos bien, dándole gracias al cínico que estamos en eso y que para adelante, que sigamos trabajando. ¿Qué es tu nombre? Ero Manuel.